El sábado vamos a dar comienzo con el primer torneo de Beach Handball, en lo que es este calendario de verano. La propuesta es que sean integrantes de seis por equipos. Habrá tres categorías, masculino, femenino y mixto. Los participantes que conforman un equipo masculino o femenino también pueden conformar un equipo mixto. Se van a jugar dos tiempos de ocho minutos. La inscripción es libre y gratuita. Esto sería a las 14 horas. Por otra parte, tenemos también la propuesta de Beach Rugby el domingo, que da a partir de 17 años. También a las 14 horas. La conformación de los equipos va a ser de cinco jugadores y cuatro en cancha y uno suplente. La inscripción también es libre y gratuita. Y los requisitos son nombre del equipo, nombre completo de cada integrante, DNI y fecha de nacimiento. Para inscribirse en el torneo de Beach Handball se pueden comunicar al 351-6173-749, que es el teléfono de la profesora Antonella Oroz. Y para Beach Rugby se pueden inscribir al 2964-543613, que es la profesora Geraldine Merino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!